Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Pues hoy salió el chef Roger, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, yo soy el chef Roger. Y bueno, él tiene un programa junto con un grupo de amigos que se llama Los Cheps en YouTube. Y bueno, pues aquí les dejo la liga para que se suscriban al programa y nos trae una receta navideña muy interesante, platícanos. Sí, hoy vamos a preparar una receta que yo aprendí de mi abuela porque la verdad de allá en Brasil en la época de Navidad se hace bastante calor. Y como mi abuela hacía comidas de Navidad muy grasosas, la familia empezó a decir, oye, despacito, ¿no? Vamos a comer un poco más, algo un poco más fresquito. Entonces, nos enseñó a hacer una receta para la Navidad que se llama ensalada de bacalao. Es una receta bastante fresca y que es muy adecuada para tiempos de un poco más calorosos. Pues está ideal para la gente que vive en el sur de México, luego hay navidades bastante calurosas. Y bueno, si se quiere comer algo fresco, no queremos algo pesado, así es de que... Tal cual. Pues ideal. A ver, platícanos un poquito de qué ingredientes vamos a necesitar. No tienen que anotar nada, como quiera la receta la pueden imprimir en CocinaYComparte.com, pero platícanos un poquito. Buenísimo. Para hacer ese plato, nosotros utilizamos 500 gramos de bacalao salado. La verdad, el bacalao puede ser esa parte más cercana de la cola porque como vamos a desmenuzar y deshebrar, puede ser una parte menos noble del bacalao. Sonia aquí nos puso algunos lomos de algo que está delicioso, pero... Bueno, bueno. Se lució. Me lució. Quería quedar bien contigo. Muy bien. 30 gramos de aceituna negra, una taza de aceite de oliva extra virgen, porque como es el principal de la ensalada, tenemos que tener un cuidado especial en la calidad del aceite extra virgen. Dos chiles serranos rojos, que en Brasil se llama dedo de moza, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué quiere decir dedo de moza? Dedo de chica. ¿Dedo? Entonces, sí. Ah, pero está un poquito gordito para ser mi dedito, ¿no? Bueno. Bueno, pues... Pero a lo mejor los dedos de las brasileñas son más gruesos. Yo creo. También traemos cuatro dientes de ajo y una cebolla grande. Además, algunas hojitas de orégano natural, ¿no? Fresco, fresco. Fresco. Y veo que trajiste un vinito para esta ensalada de bacalao. Para esta ensalada de bacalao, lo ideal es acompañar con un vino verde. Aquí traigo un vino que es Gran Lourton, es un vino varietal de uvas que viene de la friulana, viene el pinot gris, también tiene chardonnay y terroir. Es un vino que acompaña muy bien ese tipo de ensalada fresca y va a ser un marindaje perfecto para ese tipo de plato. Perfecto, pues manos a la hora. Primero vamos a preparar el bacalao, dejándolo 24 horas inmerso en agua y en el refrigerador. Tenemos que tomar el cuidado para que de dos en dos horas se cambie el agua para que se pueda desalar bien el bacalao. Con el bacalao desalado vamos a hacer el preparo del deshebrado. Lo vamos a deshebrar en pequeñas partes y lo vamos a dejar en un trapo para que se pueda secar bastante. Lo ideal es que se pueda estrujar el trapo para que pueda quedar bastante seco el bacalao para que pueda absorber el aceite. Ahora vamos al aderezo. Inicialmente rebanamos las cebollas bien delgaditas y se coloca en agua tibia durante media hora para quitar un poco de la acidez. Ahora escurrimos la cebolla para que se seque bien y vamos a la preparación del ajo. Cortamos el ajo en rebanadas muy delgaditas y lo doramos en el sartén con un poco de aceite de oliva. Una vez dorado el ajo, quítalo de la sartén y lo sequen en papel bastante seco para que quede bastante crocante. Al final cortamos las aceitunas y el chile, siempre cuidando de desvenar y sacar las semillas del chile. Para la preparación del plato, se pone el bacalao deshebrado en una fuente y regamos el bacalao con el aceite de oliva extra virgen. Adiciona la cebola, el ajo, las aceitunas y el chile. Se mezcla todo y se deja descansar por unas dos horas. Podemos servir con rebanadas de pan tipo baguette rústico y se decora con una rama de orégano. Pues se ve deliciosa esta ensalada para una navidad fresca, si la pasan en un lugar caliente. Bien, ya el bacalao quedó descansando por dos horas ahí en el aceite y ya está listo para que lo degustemos. Casi lo hizo solo todo él, ¿verdad? Nada más descansó y ya. Mientras nosotros tomamos vino. Exactamente, porque se acuerden, toma vino y mete mano. Ese es el dicho de los chefs, ¿eh? No, yo no dije nada. Bueno, pues vamos a probar. Eso con el baquetito. ¡Qué cosa tan sencilla! ¡Qué bárbaro! ¿Y no tiene secreto? El crocante así de la cebolla, lo salado del bacalao. Viste que agarró un poco del picor del... ¿Del chile? ¿Del chile? Ajá. Yo ni probé el chile y como quiera está cosito. ¡Uh! ¿Salud? Con el vino. También le va. ¡Mmm! También le va. Va muy bueno. Yo voy comiendo. Voy aprovechando desde el verano. Pues si les gusta la... Pues si les gusta la receta, denle manita para arriba. Aquí les dejo la liga para suscribirse a Cocina al Natural. También les dejo la liga para imprimir esta receta en cocinaycomparte.com Y también para comprar el vino dentro de esa liga donde lo imprimen. También pueden comprar el vino, se los mandamos a su casa. Muchas gracias. Gracias, Kim. Roger, por estar aquí. No se pierdan el canal de los chefs. También les dejo aquí una liguita para que entren y se suscriban. Muchas gracias y felices festas. Gracias. Salud.